Hola chicos, aquí ando en Crespo 1 que fuimos porque andamos buscando un puerco para hacer carnitas, para preparar carnitas para el bautizo de mi nieto Juan Pablo y pues les quise sacar unas fotos de lo que es Crespo 1 y bueno, espero les guste, cuídense mucho, recuerden que en casita los esperan, adiós ¡Gracias por ver el video!